Haciendo tres carreras en la parte alta de la quinta entrada, guiaron al triunfo a los coyotes del herórico colegio militar dentro del torneo municipal de béisbol de secundarias al vencer por siete carreras a seis a los pericos de la Escuela Secundaria Técnica 28 dentro del Parque Abrancurbelo de la Unidad Deportiva Benito Juárez. Aunque en la misma primera entrada el primer bateador Javier Rodríguez de los coyotes conectó un batazo que se fue al fondo del jardín central el cual sirvió para que se fueran al frente uno por cero y fue hasta la tercera cuando de nueva cuenta se registraba la segunda carrera anotando el propio Javier Rodríguez con un imparable de Víctor Coronado y colocar la pizarra 2-0. Dentro de la cuarta entrada los coyotes hicieron un par más pero los pericos de la 28 respondieron con dos para colocar la pizarra a cuatro. Y en la quinta coyotes hizo tres para mover la pizarra 7-2, en la baja de esa misma entrada pericos hizo un par y se colocaba 7-4 solo para que en la baja de la sexta hicieran otras dos más y se colocaba la pizarra 7-6 con la cual concluyó el marcador final. El pitcher ganador fue Francisco Basaldua mientras que el revés fue para Daniel Villegas. La gran final se llevará a cabo este viernes dentro del Curbelo. Con imágenes de Carlos Cárdenas reportó Ceci García para RCG Deportes. Gracias.